Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private y estamos una vez más en PES2020, volvemos con un pack opening, en esta ocasión vamos a tirar en este caso caja de coleccionista. Ahora, como sabéis esta semana viene un poquito rara ya que tenemos club selección, en este caso de dos equipos de la liga de Brasil, como es el caso de Corinthians y Sao Paulo, pero en este caso vamos a ver un poco que los jugadores, la verdad que a mi no me interesan para nada, entonces en este caso no tiraré a estos jugadores, son jugadores bola todos dorada, puede que haya algún jugador interesante, pero en mi caso pues ninguno de ellos, me llama la atención, entonces por eso voy a omitir y vamos a hacer un pack opening de la caja de coleccionista, Casio es el único bola negra, en este caso de esta caja, y bueno como veis los jugadores tampoco son algunos que sean muy llamativos, que sean muy chetados y que puedan aportar algo al club, a no ser que seamos fan de estos equipos y queramos tenerlos, si soy fan de estos equipos, pues entonces si podéis tirar a ellos, de lo contrario vamos a tirar en este caso como os digo a la Boss Trap, que es de la caja de coleccionista, que tenemos de las estrellas europeas, estas estrellas europeas vienen, como sabéis esta semana tenemos Club Selection, también de los equipos de Brasil, pero también de las selecciones, de los equipos de las selecciones, porque esta semana pues hay partidos de la UEFA, de clasificatoria para la Eurocopa de 2020, como sabéis pues la UEFA celebra este campeonato, que es la Eurocopa al igual que la Champions y al igual que la Europa League, y pues es el caso, como son eventos europeos, pues también celebra la Eurocopa que se celebrará en verano de 2020, en este caso la Eurocopa de naciones, de selecciones, y bueno pues en conmemoración de esto, pues hay unos cuantos jugadores de diferentes nacionalidades, de diferentes países, que bueno pues están aquí, ¿vale? Lógicamente este jueves tendremos playeros de UEFA, pero como sabéis es de las ligas, los playeros de UEFA que vienen este jueves son de las ligas que se han disfrutado este fin de semana, como sabéis los playeros de UEFA siempre van, digamos, enfocados a los partidos que ya se han celebrado, ¿vale? Por eso salen siempre varios días después, siempre sabéis que sale los jueves, con respecto a los partidos que se celebran el fin de semana anterior, con lo cual tendremos playeros de UEFA de ligas, ¿vale? En este caso, como siempre, el player de UEFA habitual, y no tiene nada que ver en este caso esta caja, que como sabéis se acaba el miércoles, en este caso de estrellas europeas. Bueno, pues tenemos jugadores interesantes como Ter Stegen, está Ramos, está Jordi Alba, Varane, tenemos por aquí también, pues, Berratti, Royce, tenemos a Portero Courtois, está por ahí Modric también, Lewandowski, Saúl, Müller, Koke, Isco, Untiti, Chatao Ben, Boateng, Wiesel, y tenemos también a Diego Costa y a Javi Martínez, como bolas negras también está Diego Azpad, Depay, Carvajal, Fekir, Gorekza, Timo Werner, Sule, en este caso Hernández, Lucas Hernández, Lenglet, Bruno, Fernández, y luego ya jugadores bolas doradas, que hay algunos bastante interesantes, ¿no? Como este Coman, algún jugador más, ¿no? Está también Payet, tenemos jugadores también, pues, en caso de Marco Asensio, ¿no? Berwyn, que es un buen jugador, Jovic, hay unos cuantos jugadores así destacados. Luego también tener en cuenta que hay bolas platas, ¿vale? Hay unas cuantas bolas platas que estarían en esta caja, ¿vale? Tenemos un montón de jugadores también bolas plata. En total son 180 plata, 90 bolas doradas y 30 bolas negras. Quiero recordar que el año pasado teníamos cajas de hasta 80 negras, de 40 negras, de 50 negras, este año está un poquito más difícil de porcentaje de sacar cubre pola negra. Así que, bueno, vamos a probar a ver qué suerte tengo en estas tiradas, como sabéis, no ando muy bien de suerte últimamente. Así que tampoco vamos a gastar mucho GP pensando en que próximamente va a venir, como sabéis, caja de coleccionista de leyendas en cuanto salga el DLC, próximo DLC, que se prevé que esté para el 23 de octubre aproximadamente. Y entonces, bueno, como sabéis, pues como podéis ver en mi GPS, pues estoy ahorrando para esa caja, ¿vale? Estoy ahorrando para esa caja, con lo cual aquí creo que me gastaré como 100.000 GPS y me quedaré con unos casi 400 para seguir farmeando, ¿no? A ver si consigo tener 500.000 para cuando salga aquella caja. De momento monedas tengo poquitas y creo que tengo suficientes porque tenemos eventos de Mass Day, con lo cual con los eventos de Mass Day podré farmear otras poquitas para así el jueves poder tirar los POWs. Me falta solamente 60, así que con 3 días que farme los Mass Day, pues conseguiré, en este caso, poder hacer la tirada de los POWs de momento con las poquitas monedas que me quedan. Bueno chicos, pues vamos a empezar con los European Stars, ¿vale? Listo esto, vamos a hacer la primera tirada. Vamos a ver qué jugadores me sacan. Pues a ver, vamos a pagar con GPS. Y, pues venga, vamos a darle primera tirada a la de una, a la de dos y a la de tres. Venga, vamos para allá. Venga, a ver dónde nos lleva. Nos manda a Francia. A ver si nos sale un bono negrita. Bueno, de momento plata. ¿Sabéis que en estas cajas yo no estoy teniendo nada de suerte? Temos a Tomanson, media punta del Estrasburgo. Pero, pues como os decía, yo en estas cajitas apenas estoy teniendo nada de suerte, chicos. Nada de suerte. Bueno. Vamos a ver de que se acompaña, en este caso, Tomanson. Y vemos que viene, pues, con Fransol. Acordaros que este fue uno de los primeros players of the week. Jugadores que estaban en la caja de los primeros players of the week del año pasado, de PES 2019. Y está, en este caso, el jugador del Toulouse. Jugador francés, delantero también. Al igual que Fransol. Que, bueno, en este caso, pues, Fransol está en el Dinamo. Tomanson en Estrasburgo. Así que, bueno, me han salido dos jugadores de la Liga One con Forama. Bueno, vamos a seguir. Bueno, como es la primera tirada muy flojita. Vamos a ver si la siguiente tirada es un poquito mejor. Venga, vamos a darle. Ala de una. Ala de dos. Y ala de tres. Vamos por allá. A ver qué me toca. Así tengo un poquito más de suerte en esa tirada. Ahí se viene. Vamos para la Liga Española. Vamos a ver si tengo esa suerte de que es una bolita negra. Vamos ahí, que es bolita negra. Creo que es Yago Aspas, del Celta y Vigo. Ahí lo tenemos, Yaguito Aspas. Se vino Yaguito Aspas. Chetado, bola negra, Yago Aspas. Y ahí está, chicos. Bueno, pues primera bola negra. En este caso, Yaguito Aspas. Delantero del Celta. Juego polivalente también en el ataque. Con estilo juego creador de juego. La verdad que es muy buen delantero. Y va a estar muy bien poder jugar con él. La verdad que vamos a disfrutarlo bastante. Este Yago Aspas, jugador del Celta, como os decía. Así que vamos a ver de qué se acompaña Yago. Antes de continuar, vamos a ver hasta cuánto sube. De nivel. Porque es un juego ya veterano. De 85, tiene 85 de media. Y tiene 32 niveles. Y Yaguito Aspas sube muy poquillo. La verdad, no sube mucho. Hasta nivel 44. Así que le va a subir muy poquito. En este caso, la media. Bueno, pues se acompaña de Joao Mario. El jugador portugués. En este caso, lo cometí de Moscú. Y otro jugador francés de la Liga One Conforama. Y bueno, pues no está mal. Este Yaguito Aspas. Que, como veis. No es decisivamente rápido. Y tiene cierta regularidad. A ver, me extraña que le hayan puesto tan poquita velocidad. La verdad. Porque Yaguito Aspas tampoco es que sea lento. Tampoco es que sea lento. Es un jugador bastante habilidoso. Es veloz. Porque, como veis, tiene aceleración. Pero bueno, le han puesto este daño un poquita velocidad. Me sorprende que tenga unas estadísticas tan malillas. ¿No? Para ser un bola negra. Aunque sí tiene buena finalización. Pero poco más, ¿no? La regularidad y la finalización. Y con respecto a pase y regate y demás. Pase bombeado, por ejemplo, lo tienen rojo. Cabeceo lo tienen rojo. Lógicamente, no es un jugador alto. Es un jugador bajito. Pero bueno, me extraña un poco las stats, la verdad. Vamos a continuar. Y venga, vamos a hacer una tiradilla más. A ver... ¿Qué nos sale en esta tirada? Venga, le damos. A la de una. A la de dos. Y a la de tres, ya que está caliente la caja. Vamos a ver si nos da otra bolita negra. Venga, volvemos a irnos a Francia. Bola negra otra vez. Estamos de suerte. Está o ven. Creo que está o ven. Ahí está, está o ven. Ahí lo tenemos. Fijaros que... Que aunque me están saliendo bolas negras. De todas las veces que he tirado. En anteriores ocasiones también. Me ha sucedido algo curioso. Que ninguno de los jugadores que me salen. Pasan de 85 de media. No sé vosotros. Ponerme en los comentarios. De cuánta media os salen los jugadores que os tocan en estas cajas de coleccionista. Porque yo, como sabéis. Los que me salieron en las anteriores veces. Aunque ha habido veces que no me han salido ninguno. Sinceramente. Como lo habéis visto también en otras tiradas. Pero las anteriores ocasiones. No han pasado nunca. De 85 de media. 86 de media. Creo que es lo máximo. Que me han dado las cajas de coleccionista. Teniendo en cuenta que hay jugadores hasta 89 de media. Pero bueno. Tenemos a Taubben. Que no está mal. Tampoco. Es un jugador que puede jugar de interior. Y de extremo derecho. Y bueno. Pues extremo prolífico. Vamos a continuar. A ver que se acompaña. Como tiene 85 de media. Difícil que te acompañe. Que se hagan dos bolas negras juntas. La verdad. En este caso. Bueno. Pues se viene con Kurzawa. Del lateral izquierdo del PSG. Y se viene con otro jugador. También del Dinamo. En este caso. De Ucrania. Y aquí tenemos a Taubben. Fijaros. Que tiene 82 de velocidad. 87 de aceleración. Es lo más destacado así. Y 6 de regularidad. Bueno. No está mal. No mal jugador. Vale. Como sabéis. El año pasado salió varias veces. En jugadores destacados de Club Selection. Y también. También salió. En jugadores destacados de la semana. En Player of the Week. También me salió una vez. Creo recordar. Y otra. En una caja de. De Club Selection. O sea. Una en los Player of the Week. Y otra en el Club Selection. Así que. Lo tuve repetido el año pasado. Y la verdad que. No era mal jugador. Vamos a darle siguiente. Y venga. Vamos a hacer. La última tirada. De hoy. Porque como digo. Voy a ahorrar GPS. Ya que los jugadores que hay. En la caja. Tampoco. Vamos a ver un poquillo. Tampoco es que sea. Mega super. Vale. Lewandowski. Si está muy bien. Este Teresekin. También puede estar muy bien. Porque es un portero. Con regularidad de 8. Que está brutal. Lewandowski. Tiene 7. Sergio Ramos. También está muy bien. Con esas 7 regularidad. Y algún otro jugador. Que hay por aquí. Por la caja. Pero como veis. De momento. Este es uno que me salió. De 86 de media. Fijaros. Es lo máximo que me ha salido. 86 de media. Chicos. Y 85 Werner. Como os digo. Es que tampoco me. Tengo posibilidades de que me salga. Nada mejor. Así que bueno. Vamos a hacer la última. Vale. Vamos a ver si tengo suerte. Continuamos con la racha de bolas negras. Así que venga. Le damos. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Vamos para allá. Ves. Como os decía. Muy raro que me salga ya bola negra. Ya me saldrá bola plata otra vez. Exactamente. Bola plata de liga rusa. Creo que es del Zenith. Exactamente. El jugador del Zenith. En este caso. Pues tenemos a Satov. Satov que salió. En los goleadores de la liga rusa. El año pasado. Como jugador destacado. Y bueno. Se viene con. Dos jugadores más. En este caso. Un jugador del Full Hand. Y. Un jugador del Sporting. De Braga. Bueno pues. A ver. No ha estado mal del todo. La tirada. La verdad que no he tenido. Excesiva buena suerte. Con las tiradillas. En estos días. No voy a tirar más. Porque ya como sabéis. Siempre después de negra plata. Ahora me empezarán a salir oros. Y más platas. Y. Me va a costar otra vez. Que me salga bola negra. Es muy difícil. Y vamos a ahorrar. GPS como os digo. Para próximas cajas de coleccionistas. Ya que esta. No está mal. Si no tenéis jugadores. Pues. Está bien que tiréis. Para intentar conseguirlos. Ya que. Como sabéis. Son solo tres días. Lo que dura. Este año la verdad que. No vienen muy chetadas. Y duran muy poquito. La verdad que. Estoy un poco desilusionado. Este año. Con las cajas de coleccionistas. Veremos a ver. Cuando ponga las de leyendas. A ver que tal son. Esperemos que mejoren esto. A partir del próximo DLC. Pues nada más chicos. Espero que os haya gustado. Este pack offering. Ha sido breve. Ha sido cortito. Pero bueno. Por lo menos. Hemos echado un ratillo divertido. Si os ha gustado. Habéis pasado un buen rato. Darle like. Suscribiros al canal. Si no estáis suscritos. Y compartir el vídeo. Con vuestros amigos. También abajo en la descripción del vídeo. Me podéis seguir. En redes sociales. Y también enlaces a otros vídeos. Que dejo muy interesantes. Como siempre os digo. Gracias por verme. Gracias por estar ahí. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.